Me divierto más acá que hablando de mi ley. Bueno, ¿qué haces decir? ¡Ay, mi amor! Me gusta que te rías porque la risa es sanadora. La risa es salud. Sí, hay que rirse. Además tiene risa contagiosa, ¿viste? Aparte todo eso se lo mandás al cerebro porque somos títeres del cerebro. Todo lo que vos decís lo recibe el cerebro. Bueno, recién lo hablábamos. No hagan ruido, che ahí atrás, ¿eh? Se canta, no se van. O se van, ¿eh? Mirá que ahora hay un gerente de programación. Así que te nombraron gerente de programación. Sí. Qué lindo va a andar todo. Bueno, escuchame una cosa. Tengo a mi amiga Marina Calabró, que le mando un beso. A Marina Calabró que... No, 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 porque le dijeron si podía ser vocera. No, no quise. Y ella tenía mucho trabajo en televisión y en teatro. Pero bueno, yo, si quieren... Yo abro esto por los codos, señor presidente, si quieren. Imagínate, y está bien, imagínate mi ley, si la tiene de vocera todos los días, media hora hablando. No, está, con la Adorni. Colocamos los voceros nosotros. Manuel Adorni. Escuchame, sí. Hablando, estoy trayendo algunas personas que yo fui conociendo en mi vida, las quiero. El otro día estuvo Pachano, estuvo ayer Roberto Piazza, que ya se armó quilombo. Algo que dijo de la igualdad, viste, todo este tema que yo no me meto porque no lo conozco, viste. No, no. Pero, ¿cómo ves el gobierno de mi ley? ¿Cómo lo ves? ¿Lo votaste? No. No. No, yo no voto nunca. Ah, no es un delito no votar. Perdón, perdón, pero yo nunca voto. ¿Pero cómo votaste? Una sola vez en mi vida, no, dos veces, perdón, voté. Voté a los 18, la novedad, viste, ya, hay que votar. Y voté a Menem. Ah, mirá. Ah, pendeja, claro. Después, nunca más voto porque no tengo el que votar. Es muy inteligente eso. No tengo el que votar. Entonces, chicos, yo me lavo las manos. Arreglen sus temas. No, igual, 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 la cebolla te escarabó, la manzana te escarabó. No, 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 pero, mirá, yo soy católica, apostólica, romana y muy, muy creyente. Y Dios hizo el mundo en siete días. El domingo, el último día, lo hizo para descansar el domingo. Así que yo los domingos descanso, nadie me saca de la cama. ¿Y qué haces los demás días? De todo. No tengo rutina. De siempre. No, no, no. ¿De qué vivís? Porque la gente me pregunta. Del aire. Y si no pones una bolsa así, te me lo hice ahogado. No, pero, ¿de qué vivís? ¿Cómo es tu vida? Porque tuviste una época de esplendor, digamos, cuando estabas casada con Silvio, de plata, glamour, en la cena, porque uno del colectivo al Mercedes pasa fácil, del Mercedes al colectivo es jodido. ¿De qué vivo? Tengo, no puedo decir, vos decís de qué vivís. Yo tengo cinco ingresos. Está bien. Entre ellos la jubilación, soy jubilada. Ajá. ¿Y de amagaza? Amag, yo tengo un libre albedrío total, para la gente que no sabe la libertad que tenemos de ser nosotros mismos, hacer lo que se me canta a la hora que quiero, como lo que quiero, duermo cuando quiero, me levanto a la hora que quiero, estoy toda la noche en TikTok, duermo hasta las tres de la tarde, después salgo, entro, me baño, hago lo que quiero de mi vida. Porque el mañana es incierto, no sabés qué va a pasar mañana. Por ahí se dice a la calle, te agarro un auto. Entonces, nada, yo vivo el hoyo. ¿Y llorás en algún momento? No, ya no lloro más. ¿No? ¿Lloraste mucho, no? Yo lloré, 28 años de mi vida lloré, por los rincones, 28 años todos los días llorando. ¿Lloraste de verdad? Sí, obvio. No, no, porque a veces hay mujeres que son, mirá, mirá Silvia, hay mujeres que son medio lacrimógenas y hay mujeres que lloran, porque yo sabés que veo de vos, no me hago el vidente, este no es un problema de vidente, es un problema de amigos, yo veo que sos como yo en una parte, ¿no? Nosotros nos reímos siempre para no mostrar la parte vulnerable porque nos destrozan. Y bueno, sí, sí, somos seres humanos, tenemos obviamente nuestra otra parte, no caminamos todo el tiempo por los techos. Y además otra cosa que veo es que no nos sabemos vender. Por ejemplo, a la radio, ayer me pasó siempre, llega un tipo y lo tratan como una estrella. Entonces te dicen, no, hay que dejar que se decida este tipo para ver cómo hacemos la programación. Esperá, boludo, tengo el rating más alto hace 20 años, y sí, pero hasta que no se es. Ahora, ¿cómo se hace para hacer en este medio, qué hay? No darle bola a nadie, no hacer bromas, no cagarte de risa, que te pongan alfombra roja, ¿cómo es esto? A ver, vos explícame, ¿cómo es? No, yo estuve, voy para 38 años ya, y la verdad que yo, no, yo entré por la puerta grande, nunca hice casting sábana, siempre en bandeja de oro, me he tratado. Bueno, pues a vos te compras el personaje, Schuller. Compran, sí, no, pero ya no, no, la gente, yo no puedo, chicos, yo no puedo salir a la calle, no puedo salir a la calle, cuando voy a algún lado tengo que pensar, salir media hora antes de casa, porque me paran todo el mundo, no hay quien me pare. Eso es muy popular. Súper, no, soy una celebrity que trabajó en ocho países, y la gente me quiere, me quiere mucho, y yo le mando un beso a todos, me dicen, soy un maníaco tiktoker, que ahora que llego a casa, voy a hacer tiktok. Muy bien, te vamos a, ¿cómo es el tiktok tuyo? Silvia, mi tiktok es, gracias, Silvia Schuller-Ock, la original, ¿eh? Silvia Schuller-Ock, es la verdadera. La verdadera. No hay ninguna imitación. No, no. Ah, porque tenés a Fátima Flores, la primera dama te imita. Sí, 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 es una de las imitaciones que empezó a hacerla en el 2008. Más lograda. ¿Eh? Muy lograda. Sí, estoy en el top, hace como 80 imitaciones, estoy dentro del top five de ella, todos me piden, le piden que me haga. ¿Te gusta eso? Sí, que me haga ella, que me hagan todos, sí, todos me hacen, todos me imitan. Sí, porque el otro día escuché que no te gustaba mucho. No, no, estaba, porque yo, bueno, como vos me rompí el brazo, estaba como de media de capa caída y siempre hay quien se quiere colgar, viste de tus tetas, y bueno, se me colgó alguien, me empezó a la baile cerebro, no, hace el juicio, voy de 15 años. Te hago una pregunta, ¿quién es el hijo de puta que te puede decir, hacéle juicio cuando es de buena leche y te ayuda a mantener el personaje en televisión? Eso, eso. Pero es una mala persona, uno a veces se rodea, a mí no me pasa, pero se rodea de gente que te tira para atrás, esto es como cuando decís a alguien, me voy a comprar una pileta, voy a hacer la pileta en casa, para qué querés pileta, no, para mañana, pero no la hacés y te arrepentís todo el verano. Obvio. Y la envidia, ¿no? Seguro que alguien que te, o algunos que te creen que sos de él, de ella. No, alguien que quiere, como siempre, colgarse de las lolas y quiere salir en televisión y esas cosas. Y como yo estaba con las defensas bajas, me quedé pensando y después dije, no, 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 después, porque yo pienso mucho, soy muy, muy pensante, mi mejor amigo es el techo. Porque yo me tiro en el sillón o en la cama, me pasa por el techo blanco toda mi vida. Y ahí pienso, recapacito, te digo, no, ¿cómo le voy a hacer juicio? Es un honor que alguien se tome el trabajo. A mí una vez Campi me imitó en lo de Tinelli y me dice, ¿te enojaste? Le digo, no, la verdad que es un honor que alguien se tome el trabajo de sacarme el personaje, la peluca, va, la pelada, pero ahora no, gracias a... Harry Covery. No sé, no es lo otro. Bueno, pará, 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 porque se cruzó un pollo. Bueno, toma dos, toma dos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, tomá dos. Harry Covery. Harry Covery, muy bueno. En una época yo iba, hace muchos años, me hacía todo acá arriba, porque yo tengo pelo finito, pelo de bebé. Muy finito. Y sí, me hacía todo, me pinchaba. Muy bueno, un beso a Harry Covery. Al doctor Lucy Sitch. Bien, escuchá una cosa, ¿dónde vivís? En el centro, por donde empieza ahí Recoleta. ¿Vivís sola o en la casa de tu mamá o algo así? No, 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 tengo mi departamento. Ah, 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 ah. Sí, tengo mi departamento, estoy bien. Sí, sí. Mirá, ¿los hombres te siguen? Lo que pasa, Babi, es que yo... Ah, no. Ay, yo me bajé medio país. Hasta un presidente. Bueno, hablame del otro medio que... Hasta un presidente. Que te está esperando. Pero, ¿por dónde chatean? ¿Es chateo? Esta fue mi primera obra de teatro, en el 93. ¿Cuál era? Esta. ¿Cómo se llamaba? Eh, no me acuerdo. Escúchame, un presidente, a Menem, seguramente. Ah, no sé, adivinen. Pero todas pasaron por Menem, ¿viste? Lo que pasa es que, ¿sabés qué tenés? Hay una señora del espectáculo que la vez pasada dijo, habló del sexo con Menem. Digo, está bien, era un pistolero. Era muy gracioso, muy buen tipo. Excelente amigo. Sí. Excelente amigo. En las buenas y en las malas. No, y excelente gobierno. Y excelente gobierno. El uno a uno. Sin inflación. Pero, por lo menos, no lo degradás. Porque es normal, ¿viste? Todos los hombres nos acuestan... Mirá, el hombre se acuesta en su vida con todo lo que puede. El ser humano, David, el ser humano es naturalmente infiel. Aquella se reba de chiquita. Pero nosotros somos infieles. Yo he sido un pistolero en mi vida, no lo puedo negar. Pero nunca llevé a nadie con un cañón de escopeta. Pero la fidelidad no existe para vos. No, mi hija, pero ¿sabes qué pasa? La fidelidad es una palabra de los curas. La culpa. Yo conozco mucho de la televisión. Y ustedes lo saben, que se hacen los patria, familia y propiedad. Y la agenda se le caen las menas. Y menores también. No quiero entrar a hablar. Pero vos no podés acusarla. A Babi, a Silvia, o a Moria, o a... Somos viejos. Venimos de la época de los telos. Hoy todos tienen bulo acá en la zona. Y son peores que nosotros. Entonces yo cuando los programas de espectáculo dicen de alguien. Digo, pará, a este que está hablando lo conozco. Es el mismo. Entonces está bien, los chicos hacen un show maravilloso. Nos ayudan a vivir. Pero hay que hablar de calzón quitado. Entonces dicen, ¿no existe la fidelidad? No, porque un día te va a pasar que vos amás a tu novio. Pero va a haber uno que te va a encantar. Y es un machetazo en la cabeza. Y le preguntás, ¿fuiste infiel alguna vez? Una vez. Uno o mire lo mismo. Bueno, te voy a contradecir. Yo estuve siete años con el padre de mi hijo. Y siempre fui fiel. Con Silvio. Sí, pero fiel a Moria. ¿Vos no podés nombrar? Sí. Ah, con Silvio. Bueno, está bien. Yo fui fiel. Pero proponele que hay épocas de la vida que confía. Pero igual, ya no creo en la fidelidad. Proponele que hay épocas de la vida que confía. Pero igual, ya no creo en la fidelidad. Si vos querés, no lo hacés. O sea, la fidelidad manejás vos. Sí, una elección. Pero que no sabés que... Decir, yo soy fiel, es una pelotudez. Sí. Porque no sabés el día de mañana qué te puede pasar. Qué te puede golpear en la cabeza. ¿Entendés? Además, yo conozco tipos que se la dan de muy serio. Y van a la playa y nos dejan un culo de ver. Se le van los ojos y le digo, pero perdón. No, mi señora. Pero, ¿ves? Sos un reprimido sexual. No, que sos muy así. Después se ponen en cuatro. Ah, bueno. Ay, Dios mío. Chicos, yo conozco jugadores de fútbol muy conocidos. ¿En serio? Muy top. Muy top. No entendimos la parte esa que se ponen en cuatro. Para. No. Es que son defensas. Si total sale tarde, va a mí. Juegan en la defensa de cuatro, de tres, de dos, seis. En tres, cuatro, tres, cuatro. Chicos, escuchen esto. Yo trabajé diez años. Yo hice de todo. Televisión, teatro, giras, fiestas privadas. Y estuve diez años en los boliches de recoleta porque yo hablo inglés. Entonces venían todos los extranjeros. Yo los recibía y después se los pasaba al mozo, al mozo a la chica. Un quilombo, bueno. Y venían. Hay dos que no te los puedo explicar. En cuatro. No. En cuatro. Y tenía una adelante y otra atrás. ¿Pero vos estabas ahí mismo o...? No, corríamos allí para espiar la cosa. En cuatro se ponía el tipo. Pero muy conocido. ¿Eh? El tipo en cuatro. Sí, claro. Sí, pero vos lo vés jugando al fútbol y es un machazo. Tenían una verdulería al lado. Yo lo conozco el local. Tenían una verdulería. Sí. Compraban la bolsa de zanahoria por diez kilos. Era un pelotazo en contra, decís vos. Sí. Pero no solo... Y son casados. Bueno, está bien. No está saliendo. No sé si es casado. Bueno. Se divierten. Con hijos, todo. Están sufriendo así, del otro lado. Están agarrándose. No, pero no va a decirlo. No, no va a decirlo. No, no, no. Que aflojen los esfínteres. Que se queden tranquilos. En estos momentos se están llamando por teléfono. Tranquilo. Tranquilo. No voy a nombrar a nadie. ¿Qué fue lo más loco que le pasó en el sexo? ¿Lo más loco? Sí. Vos estuviste con un equipo de fútbol completo, ¿no? Completo no, ocho. No, le faltaba el arquero. Faltaba el bambino porque... Hoy, por ejemplo, eso que hicieron, a los tipos van en cana todo. ¿O no? No, porque... Si es consentido... Silvia, pará. Te lo digo yo porque alguna vez salió en Mar del Plata, ¿o no? En el año 95, cuando salió San Lorenzo, campeón, ¿sí? Claro. A fetejar. Claro. No, no, antes de jugar. Antes de jugar. ¿Antes de jugar? Sí, yo los incentivé. Perdieron ese día. No, salieron campeones. No, salieron campeones. Lo dejaste sin pierna, Silvia o no. ¿Y estaba sola o con una amiga? No, sola, sola. Pero yo siempre sola. ¿Cómo se dio el contexto? Que entre todos dijeron que le garpamos a Zuller, que venga Zuller. No, 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 no. Botellita de champán. Y vamos. Sí. Pues yo estaba haciendo temporada en Carlos Paz. Y los lunes teníamos libres. Entonces, el lunes era mi cumpleaños. Y Lucho Avilés me mandó un avión para que vaya a Mar del Plata al Hotel Ullingham, que ya no está más. Y bueno, y estaba parando San Lorenzo ahí. Y ahí nomás. Y ahí paró. ¿Pero vos sabías que paraba San Lorenzo? Eh, sí. Por eso fui. O sea que Lucho te entregó. No, no. Yo cuando hacía las temporadas que me decían, Silvia, no en Córdoba porque a mí me mandaron a elegir casa. Pero cuando iba a Mar del Plata, yo decía, ¿en qué hotel es...? Porque se abre la temporada de Mar del Plata, ¿no? La pre-temporada. La pre-temporada de los jugadores. Claro, yo me di cuenta, ¿en qué hoteles paraban los jugadores para ir ahí? ¿Pero ibas por Plata o porque te gustaban los jugadores? No, no, no. En esa época no, todavía. Era por amor. Todavía no. Todavía no, era por amor. Y después por Plata sí, porque tuviste que vivir. No, 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 no. No queda mal decir por Plata. Pero que yo he salido con gente que me ha hecho regalos, sí, un montón de veces. Sí, sí. Y me parece perfecto. ¿Pero qué tipo de regalos, Silvia? Cambio de auto, viaje, alguna laja, plata en efectivo, qué sé yo. Lo que uno se merece. Sí, ¿por qué no? Los regalos no se rechazan. Al contrario. Chico, la vida es un canje. No des nada si no recibís nada. ¿Por qué me vas a dar todo? Ay, acá estoy. ¿Y yo qué? ¿Sabés qué pasa? Que eran los mejores años de la vida de una mujer, una pendeja. No, era una bomba. Una super bomba argentina. Y está bien, mire, si tenés ganas de estar con una mujer así. Pero ¿quién puede juzgarla, no es cierto? Es más caro lo que te pasa en tu casa. Sí, por eso. Pagás todo el año. Nadie es dueño de juzgar al otro por algo que quiere hacer. No, chicos, aparte, todo el trabajo, todo dignifica, todo. Vos estás acá haciendo el problema, no sabés si tu mujer te está metiendo los cuernos, por ejemplo. Bueno, los dejo. Yo defiendo a todas las mujeres, vos lo sabés. Pero bueno, las mujeres son pagas. Dice la producción que va... Jess está en el río, se mirá. No, y sin mierda. Escúchame. Dice que las mujeres dicen gato. Gato porque no tenés marido, sos un asco. Pero si tenés marido, sos pagas. No, pero si me meten los cuernos, ¿qué puedo protestar yo? Si hemos sido una mierda toda la vida. Sí. Y si me das, me das. ¿Pero te la bancarías? ¿Te la bancás? Sí, claro. Hay una edad hija, después de los 60 años. Que todos se charla. Todo vale. Vos vas a un médico, vos vas a un médico ahora, te revisa la lora, tu novio te dice que te sacó el corpiño. A mi edad, ¿qué te encontró? No te importa nada. Estás más allá. El cuerpo es más de lo forense que el tuyo. Entonces, tenés que aprovecharlo mientras te dejo. Ahora, este... Pero nunca fui un médico ginecólogo porque dicen secreto de profesión. ¿Viste? Un secreto profesional. Claro. Nah. Sos hombre. Sos hombre y te vas a encontrar con tus amigos, con tus parientes y se va a decir, oh, le metí el dedo a la Sula. Me metió el dedo y encima no me apagó. ¿Qué te parece? Tiene razón Sula lo que dice. Claro. Yo siempre lo digo de los médicos. Claro. Es mentira. No hay ojo de médico. A ver, como de acá o de allá. Nah, nah. Es mentira los ojos de médico. Olvidate. Es mentira. Esto es lo mismo que el masajista. Yo cuando me puse de nuevo con Silvina, tenían un masajista. La tenían en la sala de masaje, el masajista. Y yo le dije, la mujer que entra a la casa, le digo, ¿de quién es esto? Del masajista. Le digo, bueno, te aviso que la persona es que venga lo mato. Pero, Gabi, acabas de decir que uno ya está más allá del bien y del bien. No, no, para que yo lo haga por su cuenta, pero yo garparle a un tipo para que venga a poner a mis hijas, mujer, en pelota dentro de la vida. En pelota y empezar a tocarla toda. No, gracias. Ojos que no ven. Eso es que no, ojos que no ven las pelotas. Entonces, pasa eso, que uno tiene más calle. Y te lo está diciendo una mujer que tiene mucha calle, los de los médicos. Yo tengo la escuela de la calle, toda la noche está conmigo, todo encima mío. Yo tengo cantidad de amigos médicos. Y no me metí, ojos de médicos. ¿A dónde se ha visto? Se los cambia y se pone otro para laburar. Claro. Pero está bien, mucho te salva la vida. Silvia, ¿te sentiste discriminada alguna vez? ¿Por lo que hacía, o por la vida que llevabas, o lo que te gustaba? No. No. Nunca, no, 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 no. Siempre era respetada. Ajá. Discriminada por ahí, por mi ex familia, por la familia así. Ajá. Por la familia así. No podía, no podía, tu papá. Me tocaba una familia... No, y me quedé pensando, Silvia, que dijiste, lloré 28 años. ¿Qué tanto lloraste, o qué fue lo que más lloraste? Y lloré por amor. Sí, 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 lloré por amor, porque yo, en realidad, yo me enamoré y lo amé, al señor, al padre de mi hijo. Y estoy segurísima. En ese momento yo creí que me quería, que me amaba, pero no. Hoy, viéndolo de lejos, no, 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 él me usó. Él me usó. Y era el señor grande, y yo la nena joven, la rubia, linda, qué sé yo, y tenía que levantar el feliz domingo, grandes valores, él mismo, ¿viste? Porque si no hay un montón de cosas, chicos, un montón que no puedo contar, que una persona que ama, que quiere, no te hace eso. No, 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 fue terrible. Mi vida fue terrible. ¿Físicamente o psicológicamente? En todo sentido, no, 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 en todo sentido. Igual no quiero hablar de eso, sin entrar en eso, pero superaste todo ese dolor o no, porque... Sí, ya está. Sí, sí, ya está. ¿Realmente sí? Sí, te lo juro, si no, no podré hablar, ya estaría llorando. Los que me conocen, ya estaría llorando, no podré hablar. ¿Y se ven? De vez en cuando. Que me conocen, ya estaría llorando, no podré hablar. ¿Y se ven? ¿Cuál fue la mentira más grande que dijeron de vos, Silvia? No sé, tantas. Porque viste que a veces... Vives mintiendo sobre mí. La gente o algún periodista construye un monstruo de alguien que no es, en realidad. O una historia que no tuviste. Por eso es contar toda la historia, todo. No tenés este filtro. Claro, cuando pasa eso yo digo, ¿por qué no me llaman a mí? Porque llaman a otras personas para que inventen y digan cosas mentiras. O cosas malas de mí. ¿Por qué no me llaman a mí directamente? Sí. Pero siempre, siempre me han dado. La verdad, siempre me han dado. Yo no puedo, nunca tuve representantes, nunca nada. Siempre me llaman, yo arreglo. ¿Y te enojaba o te enojó algo de eso que hayan dicho? Y a veces sí, a veces sí, porque no puede haber tanta maldad. Todo termina llevándonos a esto, sí. Sí, sí. Silvia, ¿te gustaría mirar para atrás, mirando para adelante? ¿Te gustaría ejercer papel de madre? Espera, espera un cachito. Para, 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 para. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pero más de la tarde lo pico. No, porque la pregunta es esta, un poquito más. Dale. No, digo, ¿cómo puede condenarse dos personas, porque él también, a arruinarse para siempre la vida por siete años de matrimonio, ¿no? Porque es una marca de agua que quedó para siempre, porque ninguno de los dos, después de esto, fueron felices. No. Porque Silvio, también hay algo que tiene parecido a ella. No, me las pelota. No es feliz. Ninguno de los dos rehizo su vida. ¿Y vos alguna vez soñaste que un día, después de muchos años, un día se reencuentren para terminar algo que está por la mitad? Antes, sí. Y ahora no, porque hay mucha bronca en el medio. No, no, ya está, ahora me pide un vaso de agua y no se lo alcanza. ¿En serio están así, eh? Sí, 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 ahora es hasta que la muerte no se pare. Sí, 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 pero no sé, la pandemia, esas vacunas que nos daban en pandemia, para mí me cambió el cerebro, no sé, porque, no sé. No, yo creo que te lo cambió. Me hice de teflón, no me importa nada. No, no, creo que es una postura, pero creo que es una postura. No, no es una postura de papi, él se la pierde, mi hijo, mi hijo se la pierde, una madre maravillosa. A eso, a eso iba la pregunta mía, hacia tu hijo. Si tenés ganas de ejercer de madre, de reconciliarte con tu pibe. Yo siempre la tuve, él no tiene, que no sé por qué, pregúntale a él, no sé por qué, no sé, pero bueno, él se la pierde. ¿Le dio vergüenza alguna vez? No sé, Babi, no sé, tenía 17 años cuando yo dejé de verlo, ahora tiene 32. ¿Cómo es que hace años que no lo veo a tu hijo? Es divino, Cristian es divino, es un empresario, es alto, tiene... ¿Está casado? No, pero vive en pareja, hace 6, 7 años. ¿Y él es feliz? Sí, viaja por Europa, por Nueva York, Cristian, te mando un beso, a Marilín también, te mando un beso, y a mis nietos también. Silvio los dejó en una buena posición a tu hijo. Y sí, claro. Sí, 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 Cristian tiene cuatro... Cerveza artesanal, ¿no? Sí. Sí, muy importante, en Cañitas, en Belgrano, en Palermo, en Recoleta. Pero la pregunta es... Viaja mucho por Europa, tiene un piso, coche de alta gama, no, está bien. Yo a veces pregunto, uno se rompe para tratar de ser el mejor padre, madre que puede. Yo. Está separado, ¿no? Y después un día, a los 18 años, viene uno y le regala a un chicotento, al hijo, y dice, este fenómeno, no como vos que me haces ir en colectivo. Puede pasar a veces eso en la... Sí, en las separaciones creo que es normal, que los chicos siempre se tiren para el padre que les da más, o que tiene más tiempo, o que tiene más plata. Yo trabajaba mucho, 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 mucho. A mí me ayudaban mis padres a la noche, porque yo de noche hacía tres funciones de teatro, o tenía giras, yo no estaba. Así que mi mamá y mi papá me ayudaban, porque a los chicos había que bañarles, darles de comer, acostarlos. ¿Cuántos chicos tenés, dos? Dos, Marilyn y Cristian. Marilyn, ¿qué es de la vida? Es... ama de casa. Pero te ves, hablas con ella. Sí, tampoco una cosa de locos, ¿eh? Pero sí hablo, sí, sí. Sí, a veces también veo a mis nietos, pero ellos como que hacen su vida. Y yo ya está, como a mí se me pasó, que hagan su vida tranquilos. No, no se te pasó. Y cuando apagás la luz de tu casa, porque te lo hablo desde mí, ¿no? Viernes, hoy, domingo de estar solo. Porque es jodido, la soledad es muy fea. Es muy linda cuando vos decís, la contás, ¿no? No, yo estoy con mi perro, mi casa, me meto, y tanta. No, yo no tengo mascota, yo me amo. Estoy enamorada de mí, si yo fuera hombre, me caso conmigo. Está bien. Pero sábado a la noche, por ejemplo, domingo a la noche, a la tarde. Ay, dan las mejores películas. No, yo no... No salís nada. No, no salgo, no, ya no salgo más. Pero con amigos, a tomar algo, ¿no? No, 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 no. Soy muy, muy... No, 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 me gusta estar en casa, ver películas, darme baños de espuma. TikTok, todo el tiempo estoy en TikTok. Cuando vos terminaste con Soldán, muere una mujer y nace otra. ¿Cuando yo me separé? Sí. Sí. Sí, 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 sí. Porque una vez se posterga cuando... No, igual yo estaba bien, no es que yo estaba atrás de él o acostado. No, no, no. Era todo bien, fueron siete años, muy lindo, ¿sabes? Pero qué mujer muere y qué mujer vuelve a nacer, o sea, nace. Y yo igual mi esencia no la perdí ni la voy a perder nunca, chico. Yo tengo valores, tengo códigos, pero antes era como más calladita. ¿Y te cruzaste? Después me quedé en la calle y tuve que hacer un personaje para la radio, para la televisión, para el cine, para todos lados. ¿Te cruzaste con Rímolo alguna vez? Sí, obvio. Sí. Un día nos enfrentaron así en el programa en el año 2002. Rumores. Claro, Roca Salvo y Monti. Sí, pero Silvio no sabía lo de Rímolo. Siempre me quedo. Mirá. Zul. No, porque siempre me... ¿A vos te parece que una persona... ¿A ustedes les parece que una persona que está diez años con otra no puede saber las cosas que hace? No sé, para mí es una duda, no sé, para ustedes. Para mí otra duda es que en toda causa hay un actor intelectual y un actor material. El material ya sabemos que fue ella. ¿Y el intelectual dónde está? Un instigador. Igual la justicia lo absolvió. Sí, pero estuvo obtenido. Estuvo obtenido. Estuvieron. Sí. No puedo hablar. Está bien. Para que vos no hables. Pero, bueno, ya pasó también, ya pasó. Sí, sí, sí. Pero murió gente, ¿no? Es una picardía. Sí, sí, no murió Lilian, una sola, ¿eh? Lilian Díaz. Murió 20 personas. Pero bueno. ¿Quieren tapar todo con plata? Tápenlo. Sí. Ahora, te digo una cosa de este tema que es terrible, la colaboración de la televisión. Porque para que un monstruo haga macanas, tiene que haber que lo vende. Y la televisión también, la autorcita, la autorcita, ¿me acuerdas? Y sí. Y con lo toque también. Está bien, primero era Dios y después fue el asesino buscado por todo el mundo. Pero hay que tener mucho cuidado. En la tele, cuando empezaba a promocionar a alguien que hace boludeces. Pero yo, pero esta chica que él la sacó de un cabarute, está bien, ¿eh? Los cabarutes, pero te quiero decir que era nadie. ¿Vos trabajaste en un cabaret? Era 10 años, te dije, en toda la coleta. Pero bueno, ella era tiragomex. Yo no era tiragomex. Yo no era tiragomex. Yo hablo inglés y nada. Era recepcionista. Claro, era la cara del boliche. ¿Qué me preguntaste? No, no, quedamos en tiragomex, pero... No dijiste tiragomex, sino quedamos todos en blanco. Les iba a decir algo, pero... Porque ahí es como que se conocen las chicas de la noche. Sí, sí, claro. ¿Y la conociste en la talla de Jai? Sí, sí, pero poquito. ¿Viste las presencias? Sí. Nos convocaron dos o tres veces. Estuvimos juntas y era maravillosa. Muy buena, buena mena, buena mena. ¿Alguna vez te propusieron de los servicios, investigar tipos, empresarios, que te daban guita para... Ay, no, ojalá. No. Me gusta, yo soy muy yerrojón. Porque vos sabés que los servicios se utilizan. A veces sí. A veces se utilizan en la noche. Bueno. No, nunca. Nunca. En tantos años de noche, nunca, nunca, no conozco la droga. Nunca nadie me ofreció, ni me quiso vender, ni me regaló. Y nunca vi a nadie, nunca vi a nadie drogarse. Chicos, yo sé que se drogan, que hacen así por la televisión. Porque nunca vi a nadie. Mirá, lo juro por mi hijo, chicos, créanme, hace 15 años que no lo veo a Cristian. Lo juro por Cristian. No, no, no. ¿Querés que yo tengo 70 años? Nunca tuve cocaína en mi mano. Te lo juro por mi... Si no, vamos a ver cómo soy yo. Sí, por eso. Porro, porro, he fumado con mi hijo. Claro. Para decir, déjame romper las bolas. Claro. Va, no me enche más la bola. Claro. Dos o tres veces lo he probado, el porro. Pero, y te lo digo, pero cocaína no la podría tener en la mano porque... ¿Pero la has tenido alrededor o la has visto circular? No, no, porque el drogadicto, el que te vende, pobre, no el drogadicto. Claro, ellos saben que no... Ya te ven, te ven venir y saben... Ellos saben quién sí, quién no. No, esto es como cuando dicen, corrompen a los políticos. No, hay políticos corruptos que el tipo sabe que pagándole tiene la licitación. No le ofrecen a todos. Porque hay otro... Yo me acuerdo que siempre, con mi querido Larreta, que después lo tomaron mal porque lo cortaron por la mitad en un TikTok. Yo estaba en el programa de Fantino y me dice, ¿alguna vez te ofrecieron guita? Le digo, mirá, una vez Larreta me ofreció una pauta, no guita. Y no la acepté. Y salí al aire y dije, Horacio Larreta... Y entonces, Fantino me corta y me dice, papi, estás en el aire. Y ahí lo cortaron. Pero yo seguía diciendo, sí, ya sé, veo la luz colorada. Te lo estoy contando porque nunca en la vida acepté, pero no era un delito, era una pauta de la municipalidad como tienen todos. Pero ellos saben hasta dónde van, viste. Ellos saben, chicos, yo 10 años en la noche, te lo juro, no, no fumo tampoco, no sé, no está en mí. Igual que, por ejemplo, en la noche hay muchas chicas que trabajan, pero son lesbianas. Yo soy un ícono gay, ¿eh? Todos mis amigos son todos gays. Todos gays y les mando un beso, pero es la verdad, hay muchas lesbianas que salen con hombres porque necesitan la plata para sus hijitos darles de comer. No, pero les importa un carajo lo que hacen en la cama. Por lo general, en la mujer de la noche uno dice, qué monas, qué lindas, te importás un carajo. Bueno, pero te quiero decir que esas chicas, esas chicas incluso lesbianas, tampoco, nunca hubo una sola que me encarara. No, claro, bueno. Una sola vez, una sola vez estaba así hablando, yo cruzada de piernas, y se apoyó así para hablarme la mano, me estaba hablando, qué sé yo, y la subió hasta acá. No sé, y la subí un poquito más, le dije, me amó la manito, ¿sabés dónde te la podés poner? ¿Nunca te dio curiosidad? No, soy de recontra, súper hétero. Mis amigos son todos gays, ¿eh? Pero no, yo no. Silvia, ¿y tocaste fondo alguna vez? Es decir, no tenía ganas de levantarte, de salir de tu casa. Sí, tuviste, muchas veces. Ah, pensé que decías de otra manera, si tocaste fondo. No, no, si tocaste fondo, digo. ¿Onda de depresión hablaste? Claro, sí. Sí, sí. ¿Tu hermano, el morocho, qué pasó? ¿Vive? No, porque había uno que aparecía por televisión que era morocho. Guido, no, Guido es rubio. No, ¿no vio uno morocho? Marcelo. Ah, ahí está. Pero no es mi hermano. Ah, porque me pasan como pantallas. Pero no es mi hermano. ¿Quién es? No, mi hermano no tiene mi sangre. Al no tener mi sangre, no es mi hermano. ¿Y qué es adoptado? No sé, un día apareció en casa. Mis padres lo trajeron. No sé. Bueno, igual, es hijo. Es hijo de tu padre. Es hermano. ¿Con Guido te ves? Pero lo que pasa es que, chicos, hay que ver la sangre que corre por las venas de uno. Los genes se heredan. Los genes se heredan. Y Marcelo fue criado mejor, era el preferido de todos. Yo tengo una amiga que acaba... Y salió drogadito, alcohólico, golpeador, salió un desastre. Bueno, yo tengo una amiga, Laura, que quiero decir, adoptó mellicitos. Que para ensamblarlos y perderlos tiene, ya tiene cuatro hijos. Y adoptó dos nenes chiquititos. Y para mí es mucho más padre, mucho más padre el que adopta que el que viene. Porque viene, viene la emoción de la panza y todo, pero adoptar a los chicos... No tiene que ver con la sangre, tiene que ver con el corazón y con la crianza. Claro. No, no, para mí no. Si no, nadie podría adoptar. No. No, no, Marcelo fue criado mejor casi que nosotros. No importa. En bandeja de oro, era el preferido, Marcelo. Le dieron todo. ¿Y por qué crees que era el preferido, como decís? ¿Por qué a él sí, a ustedes no? Todo esto que decís. Ah, no sé. No sé, pero era el preferido. ¿Y por qué era el adoptado? Tal vez no. ¿Por eso una decisión? No sé, nunca estudió, nunca trabajó, nunca nada. Era ladrón de guantes blancos. Porque mi papá dormía con la plata en la media. En la media se ponía la plata mi papá, pobre para... Ahora yo lo que veo es que ustedes no maduraron nunca. Son tres pelotudos viejos y siguen peleándose entre hermanos de la familia. ¿En serio? Porque siguen siendo... Guido habla de ella, ella habla de Guido. El de Marcelo habla de los tres. Y digo, ¿cuándo crecieron? Porque siempre quedaron en la casa, nunca salieron de la casa. No, es lo que yo digo. Vengo a un programa, y me llevan siempre a hablar de esto, que yo no quiero. No puedo contarte qué soñé anoche, con quién soñé. ¿Qué soñaste? William Levy me calienta, por ejemplo. ¿Quién? William Levy. Que está haciendo ahora Café con Aromas de Mujer. Ah. Ah, sí, un potro. Sí, sí. Sí. ¿Qué tenés ganas de hacer? Pasar el solán ahí. Muchas gracias. ¿Qué tenés ganas de hacer, Silvia, en la vida? En lo que... Nada. Me gusta la buena vida y pasarla bien, la verdad. Me gusta hacerlo que se me canta. Tengo, sí, pendiente, que no sé por qué la televisión... No le debo nada a la televisión, ¿eh? La televisión, la verdad, me nefrega. Le debo todo a la gente, al público, que el público realmente me adoptó y me puso en el lugar en donde estoy y donde voy a seguir estando. Pero yo en 38 años quería media horita, media horita, un programa de media hora. ¿De qué? Ahí están tarados conduciendo, ya anteriormente, en 38 años, yo vi cada uno conducir y cada una. ¿Pero de qué harías? A la medianoche, no sé, algo. Un talk show. Cagó una hora, cagó hasta abajo. De 11 a 12, quiere. No, que la gente se divierta. No seguimos el año que viene. Yo te veía el periscopio, ahí arrancate, ¿no? Yo podría estar acá con vos, mirá, los viernes. Podrías estar de panelista. ¿Ves? Algo así. Puede ser, puede ser. ¿El periscopio, te acordás? Sí, ¿con el Alfano? Sí. Estabas vos. No. No, no, no. ¿Cómo se llama que estabas con Ventura y el real, el microscopio? El paparazzi. El paparazzi, año 97. Paparazzi. Paparazzi solo. El periscopio hacíamos con el Alfano acá. Ahí me conto. ¿Qué pasó, qué? Es que este hijo de puta es un mueble. Hace 30 años que está dentro del canal y estuvo con todo. Entonces, claro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mariana, ¿se acuerda de todo? Escúchame, ahí en paparazzi, me contaba Bebe Parada, que ahí es como que te inventó Ventura, o real, uno a los dos. No. ¿Y te quedó alguna asignatura pendiente de decir, me faltó hacer esto? Aún con alguien, hacer algo con alguien. Cualquiera. Cualquiera acepción, en serio. Y conmigo. Ay, baby, nunca, nosotros nunca. No, nunca. Nunca. No, 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 no. Mi asignación pendiente en la vida fue formar una familia. Yo era muy susanita, yo quería la familia. Los hijos, el maridito, el perrito, la pileta, la mucama, el autito, ¿viste? La familia. Pero es difícil hacer una pareja con vos. Primero porque sos un minón. No, pero acordate, te estoy hablando de ese... Sí, ya sé, pero sos arrolladora. No cualquier hombre hace pareja con vos. Baby, yo me casé en el Mundial 78, hace 45 años. Bueno. Bueno, con Jorge. Está bien. Y bueno, pero Jorge, difunto, ese murió. Soy viuda, soy viuda. ¿Era solidista del 9? No, ese es el último. Ah, ¿y ese qué pasó? Murió hace 3 años, sí. ¿El del 9? Soy viuda. ¿El del 9? No, Jorge. Ay, bueno, boludo, ¿qué hablás ahí, tarado? No, yo mis padres me tenían muy agarrada, muy agarrada. Chicos, siempre tengo que contar lo mismo. ¿A quién encontraste? Haciéndole una felatio al portero, al primero. A ese, a Jorge. Que era el padre de tu hijo. No, no tuve hijos. ¿Cómo iba a tener hijos? Era bisexual, era jocainómano. Pero yo era chiquita, hace 45 años, tenía 20, no me daba cuenta. Y después con el sonidista de Canal 9. No, después vino el papá de Marilyn, un médico. No, cirujano de Quilmes. Ah, mirá. Y después Silvio y después... ¿Y después quién? Y después 100.000. ¿Quién? ¿Qué dijo? ¿Ahora estás en pareja? No. ¿Y tenés ganas? ¿Tenés ganas, Silvia? No. A ver, en TikTok, ¿cómo es para que te sigan? En TikTok síganme, chicos, síganme. Pero Silvia no sigue en la puerta. Silvia Azulero. Tenés que estar ahí perreando, Silvia, para que te sigan. No, pero ¿sabés qué? No quiero, no, veo un hombre y me cruzo la... Pero te escriben por redes. Sí. No, sí. Pero veo un hombre y me salgo... Me cruzo de vereda porque los hombres nacieron para cagarnos la vida. Chicos, déjeme de joder. No quiero más a ningún hombre. No quiero más a mi vida. Yo me quiero yo. Ah, pero antes te diste con el montón. Aparte, aparte... Pero antes te diste con el montón. No, 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 no. No, no, no. La tenemos. La rímoslo. No la vamos a poner. No, no, no. Pero... No, no, por favor. No, qué horror. Salió en paparazzi esa cosa. Ah, qué horror. A ver, era limpiadoso lo de paparazzi. Pero, escúchame una cosa. ¿Y si soñás que un día algún señor se te puede cruzar? No sé, porque yo estoy tan bien conmigo que es muy difícil... Es muy difícil que me... Soy muy yo. Soy muy avasallante. Y yo te llevo y te traigo y te hablo y todo. Es muy difícil seguirme el tren a mí. Pero, ¿cómo tiene que ser ese hombre, entonces? No, primero de todo tiene que ser millonario. Ya sea hija de puta. No, mira. No, basta, boludo. ¡Basta! En este programa nos comemos un juicio. ¡Basta! Como dice Susana. ¡Po dos! ¡Basta! ¡Po dos! ¡Baddy, basta! Te doy tres, cuatro minutos de verdad para que ya que estás... Chicos, pero ya, en algún chico... No hay nadie de plata. ¿Por qué todas se ñanchan tipo... Bueno, plata, ¿qué más? El tirón de teléfono para que te damos. Dale. No, por el privado de TikTok es que me escriba. Por el privado de TikTok es que me escriba. ¿Plata? ¿Qué más? Pará, chicos, basta. Tenés 30 segundos para hablar de tu hijo. No, 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 no. No se hace... No se hace... No, 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 no. Dale, si en teléfono dijo que te quería ver, dale. No, no, no. Y para mis nietos. Bien a Navidad. Demostra que sos más que... No, no, soy yo. Un beso a todos mis hermaníacos. Un beso a toda la gente. Los amo. Gracias por bancarme todos estos años, por ser cómplices y amigos y compañeros y todo. Donde estoy me siguen y siguen. Y me hacen el aguante encima. ¿Cómo es el TikTok? Y mi TikTok es silviazuleok. Después contame si entró más gente. Después que me voy de acá, hacemos un like, chicos, ¿eh? Muy bien. Gracias. Chao. Hasta el lunes. Gracias. Chao.